¡Hola, Tokiko! ¿Qué tiene de raro? ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Oh, pobrecito! ¿Qué sonido, Tomrien... Um, ¿verdad? Oh, ¿no? A verdad que kobanos... Batman! ¿Vamos a ver esa bola? ¿Es posible que dichada? Trorwer... No, de esto es no... ¡Nos! Yo te conozco Dame da ESE ES EL DIABLOGO Y NO MAMES ¿Sug? Ah, bueno Ah, veremos qué sucede Uchi, OCA NI DAREMO GAME YARANAY KARA ¿OA? ¿Todo? Wow, no me lloro Tawaman de chef, te lloro Mato... Uchi AHHHH Es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles mas tarde ¿güóo adottakana te omote? papo toka, mamá toka Flashback Oticonoco Ita Fureko Kikuno wasureta ESE ES UN VERDADERO HOMBRE End of Flashback Pero papá, es divertido, ¿verdad? ¿Yichikawa es algo que se llama? ¡Eso no es bueno! ¡Né! ¡Mata aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siborock! ¡Siborock! ¡Ahora te jodes amigo mío!